Hola, mi nombre es Henrique Brown, soy médico general, médico de atención de cuarto de urgencias. Actualmente entonces he residido en Chalinola, Boca del Toro, realizando funciones de lo que es atención primaria, atención de cuarto de urgencias. Entonces, tengo prácticamente seis años de experiencia en atención clínica, en enfermedades o patologías crónicas, haciendo énfasis más en lo que es la medicina preventiva, control y desarrollo, niños, también vemos entonces lo que es el control en las pacientes embarazadas. Hacemos más énfasis en lo que es la atención de control de hipertensión, diabetes, patologías crónicas y lo que es la enseñanza y las recomendaciones a los pacientes de conocer sus patologías y cómo prevenirlas. Entre las patologías más comunes que observamos en nuestra consulta de atención, son los problemas de hipertensión debido a veces a la alta ingesta entonces de sal y otros alimentos de sodio. Entre las recomendaciones es tener una dieta balanceada, comer más frutas, vegetales y ingerir abundantes líquidos. Y entre otras de las condiciones que también vemos es las patologías cardíacas. Es importante en las patologías cardíacas tener un estilo de vida saludable, mucha fibra, ejercicio al aire libre y siempre entonces teniendo control con tu médico de atención primaria que te hará las recomendaciones adecuadas para controlar estas y otras enfermedades. Por mi número de teléfono me puedes localizar, si necesitas alguna consulta me puedes escribir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, lo que puedas entonces encontrar mi anuncio en Amarillas Internet y cualquier consulta estamos para la disposición para ayudarte y darte la mejor orientación posible. Gracias. 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 Gracias.